Y vamos esperando, se dio la salida y a Quirón salió último, rápidamente por la parte de afuera Bambarra, se va a la punta por un cuerpo y medio, Les Bravo, se le acomoda en el segundo lugar, Venezuela y Panamá está en el tercero, en el cuarto lugar está Morante, después trata de mover Crater, adelante Bambarra, Venezuela y Panamá, salió a presionar cuando faltan 700, Morante está tercero, Les Bravo, está en el cuarto lugar, quinto avanza Crater, después va quedando Diboda, cuando faltan 550, se defiende Bambarra, medio cuerpo, afuera Venezuela y Panamá está segundo, Morante avanza en el tercer lugar, cuarto va quedando Les Bravo, cuando van doblando la última curva, Bambarra está por delante, Venezuela y Panamá lo busca por la parte de afuera, Morante está en el tercero, adelante se defiende siempre, Bambarra mantiene la punta por tres cuerpos, en el segundo lugar Venezuela y Panamá por dentro está Morante, Les Bravo está cuarto, adelante está Bambarra, le está diciendo adiós a Venezuela y Panamá, que pierde el segundo lugar adentro, va avanzando Morante, adelante está Bambarra logrando la victoria, el segundo lugar, pero llevó siempre Morante allí, sobre Venezuela y Panamá, más atrás Les Bravo, después llega el ejemplar Baby 1, en el último lugar, el ejemplar Diboda. ¡Suscríbete al canal!